Antes de comenzar voy a, voy a tamear una criatura aquí, no a los que estén en los primeros minutos del canal están viendo ahora mismo como voy a tamear un maestro Shifu wey, vean nada más lo que me apareció aquí wey, no mames, te acuerdan que ayer estuvimos tipo, eh, al final dormimos a unos, ¿dónde está wey? Se me perdió, no puede ser wey, no puede ser, eh, cuando me dejan a cuidar a mis primos así pasa wey, como con el red panda, ¿a dónde? ¿a dónde se fue wey? Maestro Shifu no, no corras cabrón, no mames, vas a ver que va a llevarme con un, este, con un increíble, eh, ¿de qué? ¿de quién corren wey? ¿De quién corren los, este, el listosaurio y mi increíble red panda se hace? El maestro Shifu no lo sé wey, a los que vieron la serie de Dissenter saben que me va a ayudar a un tameo, yo no maestro Shifu, hambre, ahora estoy viendo que anda como medio, wow, huevo wey, listo, ya se tranquilizó, espectacular, según yo, ¿no? Se domestica con flor rara, ¡ah, huevo wey! Se va a llamar maestro Shifu, ¿no? Eh, remasterizado, mira, si encuentro una vaca, también vamos a una vaca, pero no sin antes domesticar a mis increíbles, eh, este, Tericinosaurios, que se va a despertar ese, no mames, ¿se acuerdan? Que el día de ayer, ya este, si ahora mismo no lo echaste es porque no soy humilde, es broma wey, eh, vamos a terminar de domesticar a nuestros Tericinosaurios porque ayer los dejamos durmiendo, sí wey, ¿va a haber predicción? Sí, va a haber predicción a ver si morimos en la zona aberrante, pero no podemos bajar a la zona aberrante porque así se llama el título, ¿no? Viajando a la zona aberrante de Valguero, vergueramente, verguero, ¿no? Este, pero no podemos bajar a la zona de aberración sin una Motomami, así que gente, hoy se viene, luego, luego, tameo de Motomami en ascendencia, ¿sí o no, wey? ¿Qué dicen? Aberración con o sin Motomami, obviamente con o quien diga sin lo baneo a la verga, ya, eh, me atoré wey, no mames, me siento papalote, sí wey, aquí dejé al destrozarriatas, ¿no? Para que se quedara cuidando al Tericinosaurio, sí wey, con Motomami, Twitch anda dando chingo de puntos, Twitch en ascendencia, huevo cabrón, o sea que hoy hay predicciones a morir, gente, es momento de la concentración máxima y estoy viendo que aquí, no mames cabrón, llegué al puto estado de México, wey, no, hay, hay peleas, sí wey, 7 con 17, horas centro de la Ciudad de México, si no encuentro Motomami, paleo nivel arriba de 300, 300, o arriba de 300, se fue a la verga la predicción, wey, paleo 270, gente, por 30 niveles, valieron verga sus puntos, wey, no mames, Motomami, pero es normal, 180, valeo verga, que sea Motopapi, no, wey, tiene que ser Motomami, sí o sí, ¿por qué? Porque la Motomami es leyenda, y más en Aberration, ¿y a dónde vamos a ir hoy? A la zona aberrante, por consecuencia, tiene que ser Motomami también, no, wey, puro Motopapi, gente, odio este juego, hay que estar atentos del Tericino de que no se nos vaya a despertar, wey, si se nos llega a despertar, valió verga, sí, wey, y esto está incluido en la apuesta, tricera tops normal, wey, y encima es nivel 75, gente, estoy viendo que sus puntos, Ah, no, wey, un Torosauro, ¿qué es esto, cabrón? No mames, coloca comida, wey, una Motomami prehistórica, no me chingues, guarden ubicación, cabrón, si no encontramos Motomami, vamos a tamear una Motomami, pero prehistórica, sí, 450, su pinche madre, cabrón, no me pudo haber aparecido una, este, así tan chingona, pero que sea, berrean, hambre, este, juego en decadencia, juego en chaquetencia, juego en todo, sí, wey, totalmente, Ark, te odio, este, bané palabras, hambre, ah, ah, wey, encontré un chango 450, no me, mi primo de los Estados Unidos, wey, no mames, el vato es millonario, su pinche madre, wey, un monito nivel 400, no mames, sí, wey, y la única autoridad es Mochito y mi Riata, wey, listo, a ver, wey, después de decir tanta puta mamada, quiero un, quiero una Motomami, cabrón, dame una, wey, no te estoy pidiendo 7 millones, solamente te estoy pidiendo una nivel 300, y es esta, wey, dime, 270, valió, verga, sabes lo que voy a hacer, wey, voy a irme a la zona donde estoy viviendo, y ahí seguramente voy a encontrar una, porque, wey, uah, huevo, wey, ya sé, ya se domesticó uno, espectacular, voy a ir, ah, ajá, ajá, no, wey, nivel 60, odio este juego, si en 8 minutos no encontramos Motomami, no sé cuánto habrán apostado, pero esos puntos pueden darlos por perdidos, así de una, por perdidos, ¿por qué? porque se pierden a la verga, ajá, ajá, alertamber para sus puntos, no hay ni madres, wey, no, oficialmente no hay, no hay ni pija en este, en este lugar, sí, wey, si quieren buscar Motomamis, oh, No mames, una normal 450, chinga tu madre, gente, ve este juego en decadencia, sí, wey, este juego nos odia oficialmente, sí, normal 450, ajá, guarden ubicación, guárdenla, ya la guardaron, la guardaron, wey, sí, no, wey, estoy contigo, cabrón, me emocioné, pero no, si la apuesta no fuera de eso, cabrón, me hubiera emocionado, Pero todavía más, wey, no mames, me ilusionó, wey, ¿qué tiene esto? Eh, tiene montura de paracer, no me sirve, gente, gg's, wey, ¿cómo no va a haber un trike aquí, cabrón? Esta zona es muy de trike, es muy tranquilo, ¿no? En los documentales, en este tipo de regiones, suelen haber Motomamis, ¿por qué aquí no, wey? Odio esto, odio el juego, viva AMLO, ya. Eh, al fin llegué de TikTok, me descargué Twitch solo para verte a huevo, ¿cómo te llamas? Agrega, no, no sé pronunciar tu nombre, eh, agrega, te voy a decir, no, este, te amo, wey, ¿por qué? Porque sabes dónde está el contenido de calidad, motosierra, wey, su puta madre, a la verga sus puntos, wey, prefiero la motosierra, es problema, wey, agarramos todo y ahora sí me voy a la verga, wey, sigamos buscando Motomami, que agarré, lanzamisiles, su puta madre, wey, creo que ya tenemos para tamear al increíble, ¿cómo se llama? Al, este, al golem de las nieves nevosas, sí, a huevo, ¿qué dicen? ¿Lo tameamos hoy o en él? Yo digo que no, sí, tameamos al golem y nos lo llevamos a la zona aberrante, no mames, cabrón, qué buena, qué buena estrategia del Dark, sí, a huevo, la estrategia de estrategia, ¿Por qué? Porque la estrategia de estrategias, wey, no hay ni madres, cabrón, ¿cómo madres no va a haber Motomamis en esta zona? Igual es porque está muy alto, si yo bajo, igual yo encuentro Deinonicus, no, wey, no quiero Deinonicus, encontramos strikes por las zonas costeras, por las zonas donde hay ríos, wey, mi riata, cabrón, no mames, si es nivel 450, insisto, guardo la ubicación, la guardaron, la guardaron, wey, aquí vamos a venir por una verga del Dark, ¿no? En un futuro patamearla, obvio, wey, ¿por qué? Porque sí, wey, ¿encontraremos Motomamis aquí? No lo sé, wey, vamos a ir en forma facha, ¿no? En forma veloz, ¡ah, huevo, wey! ¡No, wey, 60! ¡No mames, 285, gente, por 15 niveles, cabrón! Por 15 niveles valieron verga sus puntos, 165, 60, ¿ah, ajá, gente, acá hay strikes, eh, aquí sus puntos pueden, este, sobrevivir, no, wey, es macho, cabrón, su puta madre, gente, estoy perdiendo la esperanza en la humanidad, wey, solamente por los strikes, totalmente, eh, ¿cómo están más verga de todos? Andamos muy bien, wey, andamos buscando, andamos tryhardeándola, buscando Motomamis, normal, normal, ¿ah, ajá, normal, normal? Y encima es 3.90, wey, chinga tu madre, un 3.90 normal, la esperanza, wey, la, de... GG's, wey, encima es de mi color, combinamos, somos twins, wey, somos twins, cabrón, GG's, sí o no, wey, no mames, coito con la Motomami, ¿o qué, wey? Obviamente coito, ¿no? Obvio, a huevo, ¿quién apostó a que la, a que la encontramos? Porque la encontramos ahora, quiero ver, ah, ajá, guárdenla, wey, guárdenla, ubicación, sí, wey, vamos a tamearla, ¿a qué? La tameamos a flechas, ¿no? Obvio, la tameamos a misilazos, sí o qué, wey, 3, 2, 1, Eso vamos, wey, a huevo, dar, go, 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 nunca perdí la esperanza, espectacular, adiós mis puntos, a huevo, wey, vamos a ver, ¿están pensando lo mismo que yo? ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Están pensando lo mismo que yo? Oh, mames, cabrón, eh, no, wey, no, 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 nada más dijimos modo coito y ven así, wey, no, wey, toma, wey, oh, mames, cabrón, gente, qué insano, wey, oh, mames, me acaban de dar el arma de armas, oh, ah, wey, ¿dónde está el dodo, wey? Ah, no, el compi, ¿dónde está el compi? No, no corras, wey, sí, dark insano, no, mames, cabrón, Gente, siempre elimine los cuerpos, wey, siempre, ¿por qué? Porque si no se va la verga todo, ¿dónde está el compi, wey? ¿Dónde está el compita? No, wey, el dodo, nos deshacemos del cuerpo, dark face, soy ese cabrón, además, yo tengo una anécdota, ¿no? Eh, de día de muertos, donde yo fui disfraz... Eh, no, 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 no la puedo usar en el mar, wey, chinga la madre, eh, motosierra en decadencia Tengo una anécdota, ¿no? Este, eh, de día de muertos, cuando, tipo, yo me disfracé de Scarface Digamos que mis primos estaban peleando por, por mi máscara, porque al chile estaba bien verga mi máscara Voy a darle, ¿no?, este, narcóticos a mi tericinosaurio para que no se despierte Eh, digamos que se estaban peleando y mi mamá me iba jalando, ¿no?, del brazo, íbamos en la calle pidiendo calaverita Pues digamos que entre mi mamá jalándome, este, en plan de apúrate, ángel, ¿no?, este, mis primos peleándose porque querían mi máscara Y yo en plan de, no, pendejos, es mi máscara, digamos que mi jefa me pasó a estampar contra un poste, wey, ¿sí? Este, ahí ven al dark chillando, ¿no?, este, ya saben, ¿no?, los papás siempre en plan de, eh, a ver, este, eh, si te tranquilizas te compro una paleta payaso Y a fecha de hoy, ¿dónde está mi paleta payaso, wey? Ahorita, es más, wey, voy a reclamarle al jefe Eh, poste en decadencia, poste en ascendencia totalmente, wey, poste en ascendencia, no mames El poste me de, sí, wey, eh, yo había nacido normal, había nacido con un IQ superior al promedio 356.2, ¿no?, con, este, decimales y todo Este, y ese putazo me, me hizo fan de ARC, de ARC, dulce o coito, sí, wey, menos mal, les damos su calaverita a los compis Espectacular, wey, en hambre, gente, ah, que viene otro, cabrón, este, este vato viene por el pan, eh, dar de que he perdido Darkface, oye ese, wey, a huevo, cabrón, comenzamos, wey Espectacular, gente, la técnica del carrusel, quién se la sabe, wey, la técnica legendaria del carrusel más insano de toda la historia No mames, cabrón, como si no supiéramos que esta técnica es la más insana de toda la historia No, 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 wey, ve nada más como me quiere golpear, pero no va a poder, eh, no, wey, deja, deja mi tricera, tops, wey Ah, huevo, cabrón Sí, wey, sí, Motomami, chíngatelo, wey, chíngatelo, no, 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 me voy a chingar al maldito compi porque me van a, no, 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 wey No, wey, su, quítate a la verga, pendejo Oh mames, wey, casi me cogen, cabrón Oh mames, los compis andan Espectacular, wey, sí, mi rico, Motomami en ascendencia totalmente, wey No, Motomami, Motomami era broma Oh mames, como corre la Motomami, wey, por lo menos ya lo alejé de los pendejos estos Ahora sí, wey, en la pata, espectacular Y ahora sí hacemos la técnica del carrusel, wey, ¿cuál es esa? No, wey, la técnica del carrusel básicamente se basa en esto Espectacular, wey, una vez, una vez encontremos el timing del carrusel Va a ser easy esto, cabrón En el lomo, ¿por qué? Porque en el lomo todo es más insano Sí, wey, verga, dar mata al boss con el Mochos Podríamos hacerlo, wey, además, estamos proponiéndonos un reto de matarlo a Fiumia Obviamente, ¿quién lo mata a Mochos, wey? Nosotros, sí, wey Pero ya llevamos a una clica de 15 ¡Quítate a la verga, Dodo, no mames, Dodo en ascendencia, chinga la madre! El Dodo me quiere hacer un tongo insano No, 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 Motomami, no, wey Vas a ser mía y lo sabes, sí, wey Técnica del carrusel, uh, ya va a estar, wey En todo el culo, espectacular Siempre, super, mira, mientras no te vayas al mar, Motomami Con eso, wey, la Motomami No, 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 no Uh, qué esquivo, wey Dark face, espectacular, nivel 400 Chinga tu madre, wey Un paleo, este, de, 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 de Dilophosaurio nivel 400, chinga la madre, wey A la verga, ¿por qué? Porque a la verga ¿Dónde está la Motomami? Sí, Motomami, tú sabes que quieres Que te tame Dodogot para la Motomami ¿Has visto, cabrón? Y sí, y el Y también me paró a mí, totalmente, sí ¡Ah, huevo, wey! ¿Cómo? ¡Ah, huevo! ¿Quién votó a que lo iba? Señor Dodo, ¿qué le pareció a mi tameo? Muy verga, ¿no? Si dice que en él, me lo vuelo, wey Así que ya sabes tu respuesta, sí Sí, aquí todos amenazados ¡Ah, huevo, wey! Ve nada más Uh, le, le, le subo torpor con él ¿Con esta mamada? No mames, cabrón Me acabo de dar cuenta que con la Motosierra Subo torpor, no, hombre, Tameo a Motosierra ¿Alguna vez a mí han visto un Tameo a Motosierra? No mames, cabrón Güey, ocupo, ocupo hacer un Tameo a Motosierra, güey ¿Quién jala? El Moshops ¿Cómo que el Moshops, güey? ¿Deja el Moshops? No, sí Giga Motosierra, güey, ¿te imaginas un Giga Motosierra? ¡Jalo, güey! Además, tengo el Ascendente Sí, güey No me den ideas, cabrones, que me están Me están dando ideas para crear contenido Bien insano, listo, vamos a dejar De hecho, vamos a darle tipo, voy a dejarle Estas mamadas aquí, porque sí, ya saben cómo funciona Este juego, ya lo saben, güey En cualquier momento viene un carnívoro Y el Tameo de la Motomami me lo manda a la verga Ahí estamos, cabrón Menos mal no le hace efecto a los dinosaurios dormidos Si no, ahora mismo estará picando a mi Motomami Motomami, sí, güey Creo que alguien tiene que poner orden, güey ¡A la verga, cabrón! El Calicoterio El Calicoterio, no mames, güey El Calicoterio tiene barrio, güey Su pinche madre Señor Mochos, ponga orden, güey Ese pendejo mató a un vato Enfrente de mí Llegó la ley, güey Llegó la ley Y la ley es Mochito Sí o no Mochito No, hombre, Mochito en ascendencia La peluquera, güey No, también le queda, cabrón Le ponemos Gente Voy a poner tres nombres a votación, güey La manicurista La Neni de las uñas Y la peluquera, güey Sí, güey Vamos a poner esos tres nombres a votación ¿Por qué, güey? Porque sí, güey A ver, oficialmente ganó La Neni de las uñas ¿Por qué? Pues porque es una Neni, güey Y tiene chingo de uñas Y pone uñas sobre las uñas Espectacular Eh, ¿por qué? Pues no lo sé, güey Ajá Así como nosotros tenemos nuestros gustos random No, las mujeres también Vamos a poner La Neni de las uñas Espectacular ¿God o no God el nombre? Obviamente Además son del mismo color, güey Son gemelas No mames Son a la misma universidad, güey Al mismo bacho Ajá No quería hacerlo, güey No quería hacerlo Créanme que no quería hacerlo Me cayeron muy bien los brontos No quería hacerlo Pero creo que me voy a ver en la necesidad Eh, ¿quién me empujó, culeros? No, en serio Confíesen, güey ¿Quién fue el cabrón que me empujó? Fuiste tú Que es nivel 300 Me la chupa, güey Sí, güey Espectacular No van a vivir a la verga, güey La palota de este pendejo Y tú también, güey El nivel 400 Que casi me rompe el orto Vas a morir, güey ¿Cómo osas aventarme? Aquí está el alfa, güey Oh, gente Tenemos alfa del mod Dime que me va a dar un pienso simple Gente, es momento el momento Güey, no mames Mi tía, cabrón Eh, sí, güey La tía que me pregunta Si voy a traer a la novia A la cena de Navidad Chinga tu madre, güey Me la pelas Eh, mochito Es momento, sí, güey Es momento de que nos des Todas las berries posibles ¡Guau, huevo! Mil tarbosaurus, güey Su puta madre La maestra Jimena de filosofía Oh, mames La de filosofía también me hizo La vida imposible, sí, güey Ah, ajá Oh, mames Un carcha del mod, güey Su puta madre Sí, no, 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 no No, 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 güey No, güey ¿Por qué no? Porque no Es momento de hacer una carnicería Toda insana Eh, no, no Es mi presa Es mi presa Ceratosaurio Sí, güey Es mi presa No me digas que ya mataron al alfa No lo han matado, güey Sí, güey Sí, güey Es más, güey Pontele, gente Vean esto, güey Eh, primera persona ¿Quién tiene más daño? Eh, mi mochito o yo, güey Mi mochito o yo Obviamente yo ¡No, mames! Tiene veneno, cabrón, gente Estoy envenenado ¡No, mames! Gente, consumí con azupo, güey Valí verga Me va a salir una tercera cabeza, cabrón Me va a crecer más el pene, gente No puede ser, güey Me acabo de pinches, este, intoxicar ¡No, mames! Valió verga, güey Vos Eh, ¿dónde voto? En la parte de arriba, güey En la parte de arriba hay votas Mil de vida, güey Novecientos Eh, trescientos de vida ahí Gente, sí, güey Vean esto Sí, güey Eh, miniatura De ah Vamos a poner esto aquí, ¿no? Vean esto La perspectiva más perspectiva de la historia ¡Hambre! Esta cara Es la cara del miedo Llamen a Dios, güey Me queda la mitad de vida, cabrón Estoy contra un brachiosaurio también Un alfa Eh, me No mames Gente, vean Vean mi vida Gente, vean mi vida Gente, vean mi vida Mitad de vida de Moshops Gente, vean esto, güey Gente, vean esto Gente, no están ustedes para saberlo ni yo Para contarlo No Vean esto, güey No, no, no Vean esto, güey No, el ataque No, el ataque, el ataque, el ataque No, güey Oh, mames, güey El ataque, cabrón Oh, mames Valió verga, güey Valió verga, güey Valió por gente Oficialmente valió verga Oficialmente valió verga Vean mi vida, güey Vean mi vida, güey No, 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 no Vean, vean mi vida, güey Gente, Mochito se rifo en él, güey Mochito se rifo en él Oh, mames Vamos, güey La vida, güey, no, no corras, güey, ahora no corras, cabrón A huevo, güey, no mames Me falta uno, güey, me falta uno Me falta uno, güey Me falta, no mames, 20 mil de vida Chinga tu madre Gente, GG's, güey, gente, vivo o no vivo, cabrón Vivo o no vivo, nivel 400 Vean la vida del Mojobs Mojobs sin montura No, güey, valió verga, güey Vino otro, güey, vinieron refuerzos, güey, vinieron refuerzos Su puta madre, güey Gente, apoyo al Mojobs Apoyo al Mojobs porque está a punto de morir, güey Apoyo al Mojobs porque son dos niveles 400 Estamos a una mierda de vida Todos, güey, todos estamos a una mierda De vida, no mames, güey Uno muerto, güey, me falta uno, no huyas, güey No huyas, no huyas, cabrón, no regeneres vida Vive el rey Mojobs, corre, güey, no, güey No voy a correr, aquí hasta el final, cabrón Si muere el Mojobs va a morir peleando ¿Cómo que va a morir huyendo? Jamás, güey No mames, quise evitar el golpe Del Brachiosaurio, pero me hizo Mierda, güey, vean nada más la vida del Mojobs, chingó a su madre, güey Mojobs puede, vamos, Mo Se quedó a una sexta Parte de vida Perdón, Dios, por no confiar, God Qué pro, yo siempre confié en Dios Oh mames, cabrón, ve la vida, cabrón Oh mames, ¿de qué perdí? De lo que te acabas de perder, güey, no, de lo que te acabas De perder Pienso superior, güey Valió, verga, gente, hoy no tenemos Motomami, güey, sí Igual y la Eh, loco de Eh, eh, loco de mierda, güey ¿Qué haces, cabrón? Este, igual y la Motomami la vamos a conseguir Cuando consigamos Pienso superior, sí El Kibul regular no es el que ocupa Sí, el Darkatel es un J2 Pone el otro vato Motomamigo totalmente, güey Gente, ¿quién está listo, güey? ¿Quién está listo para entrar a la zona Aberrante, más aberrante de toda la historia? Obviamente todos, cabrón Todos estamos listos para entrar a la zona La aberración, eh Trae, que tricera top ¿Dónde está, güey? Sí o no, güey Además, si un Darkatel trae una, este Una motosierra No puede morir, güey ¿Ustedes creen que un insano como yo Con una motosierra entre las patas Va a morir? Para nada Eh, en busca del NJ Totalmente, güey En busca del Michael Jackson Ahora, predicción, gente ¿Creen que muera? ¿En la zona aberrante, sí o no? Predicción Y la otra la vamos a guardar para otra zona Sí o no, Tamalito Tamalito, deseame suerte, cabrón Te quedas cuidando esta zona Te dejé unos huevos Te dejé materiales No mames, cabrón Te vuelas a todos, güey Tienes 1K de daño Y tienes otro poco más En vida Ah, huevo, cabrón Se viene, gente El Darkatel Ahora, ¿cómo madres voy a volver a subir? Ni yo lo sé, güey Me mato en él, güey No me mato, sí Ah, huevo, cabrón Me bajé la mitad de vida Pero no me pinches, morí Vamos a irnos llevando setas Porque ya saben que el Michael Jackson Ocupa setas Así que, gente Es momento del momento Acabamos de entrar a la zona radiante De radiación radiactiva Que causa radiación AKJ con Azupo, ¿no? Lo que quiere decir Que aquí puede que valga verga Obviamente no puedo entrar a la zona radiante ¿No? Eh, radiación Eh, ya, eso Ya Este sin la moto, mami, güey Obviamente Ahora, para... Gente, ¿para dónde voy? Izquierda o derecha Voy primero por izquierda Ya saben lo que vamos a hacer, güey Quiero tamer un Carquinos Hoy no lo sé, güey No me traje los materiales Para tamear al Carquinos Porque ya saben que este vato Se tamea tipo... Este, a golpe, sí ¡Ah, huevo! Deinoniku en ascendencia, cabrón ¿Para qué, verga? Quiero un Rockdrake Si tengo al Deinoniku de las nieves ¡Oh, mames, cabrón! Deinoniku en ascendencia Si o no Deinoniku Pero salta Deinoniku insano, cabrón ¡Wow, huevo! ¿Dónde está el Dodo, güey? Señor Dodo, cupo ¡Ah, huevo, güey! Pruebas de vida Me siento astronauta Nuevo planeta Que acaba de descubrir vida Dodo aberrante ¡Oh, ah, güey! ¿Qué nivel eres, Dodo? 70... Una mierda, güey ¿Tú qué nivel eres, Dodo? Nivel 1... 300, su puta madre Gente, ¿saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa, güey? Sí, güey No, 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 güey Ahí estamos, gente Se viene ¿Por qué? Vamos a ver cuántos vergasos me aguanta Sí, güey ¿Cómo sí, güey? ¿Cómo? ¡Ya! Vamos a tamearlo, güey Vamos a tamear este Dodo aberrante Nuestro primer... Nuestra primer criatura A ver... ¡Un loot, güey! ¡A huevo! Vamos a ir por ese loot En nuestra primera criatura Aberrante oficialmente Va a ser un Dodo, güey Porque al parecer No aparecen más dinos, güey Sí, vamos a estar tipo Explorando la zona Mientras nos aparecen más dodos Un Mochips aberrante, güey Su puta madre ¿Saben lo que se viene? Sí, güey Mochito, ven acá, güey El Argosaurio te defiende Gente, ¿cómo le ponemos, güey? ¿Cómo le ponemos al Mochito aberrante, güey? Y obviamente El dios aberrante Tiene que tener a su chacalita, güey Tiene que tener a su diosa Obviamente Gente, se viene Vaya roja ¡A huevo, cabrón! ¡No tengo vallas, güey! ¿Cómo que no tengo valla roja, güey? A la hembra ¿Cómo le ponemos, güey? Además, tiene como Un color más rojito Más insano, ¿no? Hera Argos Afrodita Afrodita Me gusta, cabrón Un pulmonoscorpio aberrante 400 ¡No mames, cabrón! Gente, ¿saben lo que significa? Lo saben, güey Lo saben ¿Dónde está el Ecus, güey? ¿Dónde está el unicornio más unicornio de toda la historia? Sí, güey ¡No, güey! Ahí está el culpable Sí, güey Ya había el culpable de la muerte del señor Chancho Ven acá, güey Espectacular, güey Insano ¿Cómo insano? ¡Guau, huevo! Lo voy a domar antes de que el pendejo se vaya ¡No, hombre! Pulmonoscorpio en decadencia Ven acá, güey Sí, güey Ponme el culo Espectacular No, güey No huyas ¿Cómo quiero huir, güey? No sabe que el más insano es el pulmonoscorpio Ya El más insano es el unicornio en ascendencia Ven acá Uno Dos, güey ¡A huevo! Vamos a poner un... Además, este vato come No, güey Dejé la carne podrida, güey Valió, verga Solamente tengo dos Dime que tengo más carne para pudrir Esto se pudre en 38 minutos ¡Chinga tu madre! Gente, no tengo carne, cabrón ¡Oh, mames! Valió verga, güey Oficialmente valió poronga con... ¡Uh, pienso normal a huevo, güey! Le voy a dejar los dos Ahí estamos Ahí te quedas, cabrón Gente, vean esto Intermitentes Oficialmente el Poyas tiene intermitentes Gente, sean responsables al manejar ¡Oh, cabrón! ¡Oh, mames, güey! Ahora sí, güey Que traigan a tránsito porque me la va a pelar, güey Ahora... Ahora, ¿por qué me van a parar? ¿Por mis retrovisores? Para nada Intermitentes Luces de freno Y todo Mira el Darkatel y busca a mi papá por el otro vato ¡Hombre! Vamos a buscar, güey, Darkatel Gente, tenemos a Pugberto ¡No, mames! Que está hasta allá arriba ¡No, mames! Que el Pugberto está hasta la cima del... Del... ¡Aja, güey! Esta mamada Perro Abisal ¡Gigis, güey! ¡Sí, güey! ¡Gigis! ¡Cabrón! Tenemos al Perro Abisal Más Abisal de toda la historia ¡Güey! Quiero probar algo ¿Dirás qué? ¡No, güey! Se mataron un pendejo, güey Valió verga Pendejo en decadencia Es esta A huevo Te voy a guardar Vamos a probar el Boomerang, güey El Boomerang Quinsano ¿Cuánto ejerce de torpor? Ah, bueno, pues tampoco es que... Así como que ejerza ¡Wow! ¿Cuánto torpor? Pues está... Bueno, de hecho sí ejerce más torpor, güey Ejerce 600 ¡Su puta madre! Nos hacemos un giga, este... A Boomerang Shoke, güey No, mames Además ¿Podrá ser ascendente este? Creo que no, sí Creo que sí Ponle pelucha, huevo Ponle besabuelitas Porfas También le queda, güey ¿Por qué? Porque no lo sé, güey Eh, le pica pija La pica pija Una más, güey O dos más Ajá, ajá Pregunta Si yo entro aquí No hace falta que respondan No hace falta que respondan No respondan nada, güey No hace falta que respondan Absolutamente nada Chim Este... No hace falta que respondan Mi pregunta ya se... Ya fue resuelta Este... Con la práctica Acaba de ser resuelta Chim Gente, recen por mí Corre, güey Corre Oh, mames Ah, huevo, güey Nuestro Espectacular, güey Cuánta miel agarré Agarré cinco Oh, cabrón Cinco de miel, güey Eh, a god Ya eres puro chicken ¿Cómo que puro chicken, güey? ¿Qué es esa mamada? Yo puros frijoles ¿Te doy de comer? Te doy de comer, güey Solamente le falta una Y oficialmente... Aquí está la rata, güey Ah, huevo Eh, no, no Tranquilidad, güey Tranquilo Voy a ponerte pasivo, sí Ah, ajá Dividimos la miel Gente, quien no sepa Cómo es el tameo Este vato No se hace el jugador de Ark Tiene que enterrarse Tiene que encerrarse en su cuarto Y después de eso Le damos la miel, güey Encima va a estar con dos de miel Ah, huevo, cabrón ¿Sí o qué, señor jugador de Ark? Estás conmigo en él Obviamente estás conmigo, ¿no? Obvio, güey Amiga, qué guapa estás Amiga, ¿por qué no contestas? Sí, güey Ahí está este Amiga, dame una oportunidad Ahí está la cara de esos vatos Ese tiene nombre de Diego, güey ¿Cuál, güey? ¿La rata o qué, güey? La p*** rata de mierda Quiero tamear al macho y a la hembra Para sacar Sí, güey Sí, güey Tú sabes que quieres miel Ahí está, güey, miel Ah, huevo, güey ¡Nambre! ¿Cómo? Gente le gusta 97% Ah, no, güey Ese es mi perro abisal ¿Cómo que? ¿Cómo que 21%, güey? A ver, son 1, 2, 3 Ah, huevo, sí alcanza, güey Sí No mames ¿Cómo que 21%? Si aquí me pone que solamente Con dos de miel de abeja, cabrón Me están toqueando Me aumentaron el precio Es el peso argentino esto, güey Valió verga Sí, güey Ya Ajá Tenemos al ratatuir, güey Sí, amiga Pásame tu Facebook Sí Amiga Pásame tu número Hola, amiga Con todo respeto Sí ¿Te gusta tu nombre, Gansito? La comunidad escogió tu nombre, sí Ya sabes Si no te gusta Reclámales a ellos Gente, del 1 Del 1 al Dios ¿Qué tan tierno se ve el Pugberto? Sí, güey El Pugberto puede ver cualquier zona Gente, es momento, güey Predicción Tame a Winniepoo Es momento del momento, güey Tame a pura flecha Sí o no, Winniepoo Un hambre La técnica del carrusel al Winniepoo Sí o no, güey ¡A la verga, güey! No mames Me soltó un vergazo No, güey, guerrero dragón en ascendencia ¡Hambre! Y sin trampa ni mamadas, güey Va a ser a pura pata Sí o no, güey Ven, sígueme Espectacular En toda la cara ¿Por qué? Porque si le damos en la cara Se excita No lo sé, güey Pero de que se pone más cachondo Se pone mejor, güey Sí, güey No, no, no No, 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 güey ¡Uh, luminicenso! Este, ayúdame con el increíble Tameo Sí, güey Espectacular Eh, ¿cómo sabe Sable al Kung Fu Panda? Sí o no, güey Le sabemos al Kung Fu Panda Eh, ponle Jinping Pink pone Carquino a patada ¿Ah? ¿Ah? Ajá Sí, guerrero dragón No, güey No, guerrero dragón No, güey No me ilusiones, cabrón ¡Hambre! No, no Al agua no Al agua no Hermosa Al agua no, güey Sí, güey Trampa de Tameo Natural, güey Espectacular No, no, no No, no No, güey Al agua no, güey Al agua no Al agua no, güey Al agua no No, no, no Ese es el agua El agua no, güey El agua no El agua no, güey Tú sabes que al agua no, güey Sí, en el culito Sí, güey Es más, güey Espameo Espectacular Espameo de flechas Espameo de flechas Espameo de flechas Y espameo Ah, huevo, güey Insano ¿Cómo? Insano ¿Cómo? De ah Eh, ocupo más miel de abeja, cabrón Con miel de abeja, jijis Gente, se viene Tameo a este A bolera De ah, Tameo a tirachina Sí, güey No, ¿cómo llama esta madre? Come, güey Come, 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 come Me encuelaron, güey Gente, me encuelaron No mames Si les pide el oso la gasolina No le hagan caso, güey Yo no me cogí a su esposa No le hagan caso, güey No mames No mames, güey Adiós, Enric's Latex Gente, me quitaron mi super traje, güey Y, güey, mi insanés está yendo, gente Mi kriptonita, cabrón Y justamente cristales verdes allá Casualidad puede ser, güey No, güey, no No mames, güey Corre, güey No mames Y en este momento El audio del directo se silenció Porque tenemos la costumbre De escuchar música Mientras hacemos nuestras insaneces En el arc Pero quiero que vean Lo que pasa cuando el oso Me ataca Yo hablo con el chat Se suma que mi energía Se redujo a cero Saco a mi unicornio Para regenerarme Lo vuelvo a meter Para evitar que lo mate Y posteriormente El oso me banea De la vida Así que este episodio Acabó con un Tameo fallido A patas Sin embargo Regresaremos por venganza Y a su vez Por el Tameo del Carquinos Gracias por ver el video Gracias por ver el video